Hay momentos que siento que ya no me puedo seguir, me siento morir Por tantas cosas a mi alrededor, que dan un dolor a mi corazón Yo me pregunto allá en mi interior, ¿por qué, mi Señor, por qué este dolor? Cuando el valle en la rima fue, la prueba llegó, ayúdame de vos Yo me suelto en tus manos, Señor, llame, por favor, llame, Señor Os conocen bien, la noche llego, ayúdame de Dios Pues en el cielo del mar y en el dolor, tú eres mi pastor La noche será, amanecerá, el día ya estará Todo estará, que en mi corazón, el sol brillará Aleluya por Jesús La noche será, amanecerá, el día ya estará Justo en el valle de lágrimas voy Me pido, Señor, ayúdame, Dios No me solteas de tu mano, Señor Llame, por favor, llame, Señor O Dios, beam, Señor, llame, Dios Sí, Dios, amanecerá, el día ya estará Todo pasará Y en mi corazón En los ojos no brillarán Gracias Señor Amén, gloria a Dios